En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Y después de reprocharme en mi presencia lo rompió Cuando lo estaba rompiendo sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho y el corazón me rompió Así orando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contrato ni firma que tú siempre sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta, que sabes y aceptas Que yo pertenezco a las tres En la bolsa de mi saco me encontraron tu retrato Con desprecio los pedazos en la cara me aventó Sentí dentro de mi alma lo mucho que yo te quiero De este amor tan verdadero ya mi esposa se enteró Y cántele mi amigo que se oiga de atrás Así orando le dije que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor sin poner condición Sin contrato ni firma que tú si me sabes querer Así como lo manda Dios Que no eres egoísta, que sabes y aceptas Que yo pertenezco a las dos Ahí está el aplauso fuerte de la gente en esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.